El diputado local José Casas González respondió al fiscal Uriel Carmona sobre la pretensión de este último de solicitar mayores recursos económicos, señalando que hoy en día hace más obras públicas que otras instituciones, por lo que lo llamó a que los recursos se implementen en temas de procuración de justicia. Fue minutos previos a iniciar la comparecencia de Carmona Gándar ante los diputados que Casas González adelantó que sus cuestionamientos irán en el sentido de los nulos resultados que hay en las carpetas de investigación, principalmente en el asesinato de jóvenes en la colonia Antonio Varona el pasado 1 de septiembre. De igual modo, señaló que la misma interrogante será para el comisionado de seguridad, tomando en cuenta que los resultados de la estrategia son fallidos ante la serie de hechos ocurridos en las últimas horas. Y yo estoy ansioso que nos diga que lo utilice para la procuración de justicia y no para hacer instalaciones a modo, para que estén cómodos, para que estén bien, se ha convertido, hoy hace más obras el fiscal que el secretario de obras públicas del gobierno del estado, entonces yo creo que preferimos que imparta justicia y que ese recurso se utilice en temas de investigación y no en estar pegando tabiques y piedras. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo, lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com Para estar bien informado, consulta información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente.